Por este camino y cruzando el río Tres Brazos, llegamos a la estancia Lidia, donde están aplicando una novedosa fórmula para tener energía eléctrica. Este es un predio dedicado a la ganadería bovina, somos crianceros, y bueno, estamos ubicados en el sector de Discordia, perteneciente a Agua Fresca, en la mitad de la península de Brunswick. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Recursos Regionales, desde aquí, habilitaron un sistema de paneles solares sobre el techo de la casa para generar electricidad. Es una situación que va a mejorar la calidad de vida en el campo, de tal modo que cuentan con elementos que le van a permitir, por ejemplo, tener comida conservada, como ser un refrigerador y contar con un televisor. Comodidades que en la ciudad damos por descontadas, pero que en lugares como este cuesta tener. Hasta ahora van 62 sistemas de generación de electricidad a partir del sol, instalados en distintos sectores rurales de la región de Magallanes. Podemos decir que los equipos en el último tiempo han mejorado enormemente la eficiencia, por lo tanto, lo que hemos visto en estas primeras inspecciones es que la carga, a pesar del invierno y la poca luminosidad que existe, o las cortas horas de la luminosidad que existe, la eficiencia ha sido bastante buena, dentro de los parámetros normales para la región, y muy similares a lo que se produce en la región de los lagos. El tema de poder trabajar, ingresar los datos en un computador, estar tranquilo, de hecho, estar conectados con el tema de poder tener televisión, igual es algo que nos va ayudando a la calidad de vida, en general es eso. En este lugar contaban con un generador a diésel y también instalaron un sistema eólico, pero los paneles solares trajeron estabilidad y economía por la electricidad, incluso ahora en invierno.